Atención a esta revelación de Mbappé con Messi y Neymar de por medio. La decisión de Kylian Mbappé de quedarse en el Paris Saint-Germain no fue fácil. El Real Madrid venía por él y el delantero casi sin contrato en Francia. Estuvo muy cerca de mudarse a España para continuar su carrera en uno de los clubes más grandes, si no el más grande, del fútbol mundial. Después de agradecer la oferta y firmar un nuevo contrato por tres años con Paris Saint-Germain, Mbappé reveló cómo tomó la decisión y cómo estuvieron involucrados Lionel Messi y Neymar, sus compañeros estrella en el ataque. El Real Madrid no es un equipo que necesita convencerme, es un honor poder llegar a jugar para ellos. Pero tras el comienzo complicado de la temporada, hemos ido a más junto a Leo Messi y Neymar y es así como queremos afrontar los próximos objetivos. Antes de tomar la decisión hablé con Leo Messi y Neymar y me dijeron que era una elección personal y pasara lo que pasara, lo respetarían, expresó Mbappé. El francés elogió a Messi y Neymar, pero también dejó un mensaje para Di María. Es un placer de jugar con grandes jugadores como Neymar y Messi. Fue un año difícil. Messi justo llegó y Neymar ha tenido lesiones. Di María es una leyenda del club. Estoy encantado de jugar con él durante cinco años. Lo que tengo que decirle es muchas gracias y mucha suerte. En una conferencia de prensa donde también estuvo el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, el campeón del mundo con la selección de Francia, afirmó que lo prioritario para renovar fue el futuro deportivo. No hemos hablado hasta el final de dinero. Lo más importante era el proyecto deportivo. Solo hemos hablado del contrato y de los derechos de imagen al final. Unos minutos. Mbappé negó que, como se rumoreó en los medios y en las redes, vaya a tener injerencia sobre la política de transferencias, decisiones sobre entrenadores y otras cuestiones. Me voy a limitar al fútbol, al juego. No tengo otras funciones. Es verdad que quería irme antes, pero ahora el contexto es diferente. No quería irme así de mi país. Mi historia aquí no ha terminado. Quiero ganar más aquí. Por otro lado, después de agradecer el interés del Real Madrid, el francés no cerró las puertas de llegar allí en el futuro. La decisión la tomé la semana pasada, pero no le dije nada a mis compañeros y el club quería que guardara silencio. Tengo mucho respeto por el Madrid y les agradezco todo su esfuerzo. Han hecho todo lo posible para hacerme feliz y les estoy agradecido. He aprendido a mirar justo delante de mí. Hoy firmo un nuevo contrato y espero que sea mi mejor elección. Es una nueva era y no sé qué pasará en el futuro. No sé qué pasará en tres años. En ese sentido, Mbappé tendrá recién 26 años cuando finalice su nuevo contrato con el PSG, por lo que podría llegar al Real Madrid en plenitud futbolística en el futuro, aunque su imagen entre los hinchas se deterioró fuertemente tras este rechazo. Igualmente, el delantero pidió disculpas a los madridistas por la decepción que generó después de tanta expectativa por su llegada. Quiero darle las gracias. He llevado la camiseta desde los 14 años. Siempre soñé con eso. Espero que entiendan mi decisión. Comprendo su decepción. Pero soy francés y quiero seguir aquí y ganar títulos aquí. Por tanto, esto es lo que ha comentado Kylian Mbappé en rueda de prensa. Vamos a ver ahora qué es lo que dijo Nacer Alkeleifi, que también estuvo ahí con Mbappé. Y es que envió un buen dardo al presidente de la Liga Española, Javier Tebas. Mientras el madridismo sigue encajando, el duro golpe de la renovación de Kylian Mbappé en París es tan exultante. Tanto que Alkeleifi no dudó en contraatacar ante las acusaciones que le llegan desde España. Javier Tebas denunciará al Paris Saint Germain ante la UEFA por una supuesta violación del Fair Play financiero tras el anuncio de la ampliación de contrato del 7. En el acto de este lunes, el presidente fue cuestionado sobre un asunto que le provocó alguna carcajada. Tenemos al mejor jugador del mundo y eso es lo más importante de todo. Después, las cosas que dice Tebas no es mi problema. Tiene miedo de que la Liga 1 supere a la Liga. La Liga ya no es lo que era, dijo Alkeleifi entre risas. Nuestro presidente de la Liga 1 es Vincent Lebrun. Es lo que puedo decir ahora. Tomo solo lo positivo para nosotros como club. Como sabéis, tengo mucho respeto a la Liga, pero merecemos respeto, agregó a sus palabras. El mandamás aseguró en el acto que Mbappé sigue en el Parque de los Príncipes porque el Paris Saint Germain le ha dado las mejores condiciones para mantener nuestros objetivos deportivos de ganar, ganar y ganar. También se pronunció sobre las negociaciones con el delantero. Mbappé es el mejor jugador del mundo. Nos dijimos qué podríamos ofrecerle. El proyecto deportivo es importante para todos los jugadores. Cuando decir que Kylian hace esto o lo otro no es verdad. Como yo dije en mi discurso, lo que queremos es ganar. Invertimos en jugadores para ganar. Tenemos a alguien magnífico como jugador, como persona y como imagen por Francia. Es una gran decisión para el país. Es algo muy positivo. Mantenemos al mejor jugador del mundo en nuestro campeonato. Los periodistas deberíais estar contentos con ello. Es muy positivo para Francia, concluyó. Gracias. Gracias. Gracias.